180, 180, 180, dale Oh, yes, I can see I'm like, no man, no man Yes, I can see Oh, yes, I can see ¡Gracias! 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 Me quitan el mío Ya, hay un micro acá Y quiero cantar Normal, normal Normal, normal Super, recuperate ¡Ale! 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 ¡Ale más temas crónicos más rojo más rojo más de muchas horas � Cada vez que esté lateral empezamos del último las políticas millas ¡Gracias! 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 Eso fue RTV, gente. Muchas gracias. ¡Gracias!